Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Mucho gusto, me llamo Ángel. Antes de comenzar, no olviden apoyarme con una suscripción. Hoy les traigo un dorama japonés del 2020 que está disponible en la plataforma de Netflix. Estoy hablando de UIM 404, Unidad Investigativa Móvil. Este dorama tan solo tiene 11 capítulos y no dura más de una hora. La Unidad de Investigación Móvil, conocida como UIM del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, intenta resolver los casos en 24 horas. El detective Shima Kasumi es seleccionado como un nuevo miembro. Es inteligente, con excelentes habilidades de observación y comunicación. Sin embargo, no confía en otras personas. Se le asigna como compañero al oficial de policía Ibuki. Este está en excelente estado físico, pero le faltan conocimientos y experiencia como detective. Estos dos oficiales con personalidades distintas se verán obligados a trabajar juntos. En este canal nos inclinamos mucho más hacia los K-dramas, pero le estamos dando la oportunidad a los dramas de otros países. Y tengo que decir que este drama japonés me dio un buen entretenimiento. Kasumi trabaja como chofer de la capitana, ya que había sido degradado en el pasado. Pero finalmente es asignado a la nueva Unidad 4. Él tendrá un nuevo compañero y al investigar se da cuenta que este tiene su fama, pues nadie quiere hablar de él y lo único que le dicen es que es bueno para correr. Su nueva misión es apoyar al equipo 1 de la Unidad 404. Kasumi e Ibuki se encuentran para ir al lugar de los hechos y rápidamente Kasumi se da cuenta que a su compañero le falta un tornillo. Y Ibuki está que se trabaja, pero están limitados. Son solo una unidad de apoyo, deben estar ahí listos para llegar a tiempo a la escena, recaudar información, pistas y dejar que el resto se encargue de ello. Sin embargo, no pueden evitar involucrarse mucho más en los casos y ayudan a resolverlos. Cada episodio tiene su propio crimen, sin embargo con cada capítulo nos dan pistas, personajes, conceptos significativos que se relacionan con un caso principal. Veremos casos de maltrato laboral combinado con traumas de infancia que lleva a un asesinato, delitos juveniles, juegos ilegales, con programa de protección de testigos, el prejuicio contra los trabajadores migrantes, varios asesinatos. Hay un caso extra que se relaciona con Shima. Algunos lo señalan de ser un policía asesino, pues su antiguo compañero apareció muerto y él fue quien encontró el cuerpo, por lo que es el más sospechoso. Debo decir que me gustó, tiene buena comedia, es reflexiva sobre la sociedad y justicia, los personajes principales tienen una química increíble y personalmente me encantó. Los que conocen a Babymetal van a ver a Sue y a Moa haciendo una aparición especial en el capítulo 7. Me atrevo a recomendar este dorama porque, aunque no tiene el nivel de los K-dramas, te da un buen espectáculo en cuanto a comedia, acción y suspenso. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar la campanita de YouTube, compartirle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en una próxima. Chao.